Ya. Bueno, vamos a pasar de mujeres a hombres. Clint Eastwood está estrenando nueva película en 2021. Un nombre que no para, que ha sido ya una historia y una leyenda dentro de la cinematografía. Y su última película es peculiar. Se llama Cry Macho y tiene que ver con una travesía que tiene que hacer el personaje de Eastwood a través de México. Y quien acompaña a Eastwood es Eduardo Minette. Y lo tenemos aquí en ¿Qué tal, Fernanda? en esta mañana. Eduardo, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias. Yo también saludo con mucho gusto. Gracias por la invitación. Gracias a ti, Eduardo, por estar con nosotros. A ver, estás en la última, bueno, no última, reciente producción de Clint Eastwood. Cry Macho. Ay, no, por favor, cuéntanos cómo te fue trabajar con él, qué aprendiste, qué gran experiencia, Eduardo. Sí, bueno, pues obviamente que estoy súper feliz por haber compartido televisión con una leyenda viva del cine como lo es Clint. Y aparte una historia que tiene, que está ambientada en México con personajes mexicanos. Es súper padre, la verdad. Y bueno, la experiencia de haber estado con Clint, pues mira, yo al inicio iba como con esos nervios, porque pues como siempre lo vemos en las películas, pues sale con esos personajes que son como mal encarados o ya sabes, ¿no? Así como fuertes. Y yo pensaba que él iba a ser así, pero bueno, es todo lo contrario. Bueno, por lo menos conmigo, tanto él como la producción empatizaron mucho conmigo, sabiendo que yo vengo de un país diferente. Era mi primera vez trabajando fuera de México con un idioma distinto, una forma incluso de trabajar distinta. Entonces, pues sí, o sea, yo iba con esos nervios y todo, pero la verdad es que tanto él como la producción desde el primer día empatizaron muchísimo conmigo y me dieron todo a su apoyo. Clint habló conmigo y me dijo, hey, cualquier cosa que necesites, aquí estamos para lo que ocupes. Entonces, pues sí, fue una gran experiencia haber compartido dos meses con esta gran leyenda. Oye, y además no es el típico macho, ¿verdad? Así declaraste. Esa declaración la hiciste tú. No es el típico macho. Sí, es que justo esta película, pues tiene, bueno, uno de sus varios mensajes, es uno de estos. Siempre vemos las películas de Clint, como lo acaba de decir, como siendo él el macho, ya sea muy fuerte. Y en esta película es, pues lo contrario, es una película que, es un corte distinto a las películas de Clint. Es un macho distinto, así lo podemos llamar. Lo que le enseña, Mike, lo que le enseña a mi personaje, Rafa, es que ser macho no tiene nada que ver con si eres hombre, si eres mujer, si eres niño, si eres niña, lo que sea. Al contrario, o sea, ser macho es como una forma de ser, que es tener un alma fuerte, pero con eso me refiero a luchar, si te caes levantarse, respetar a la gente, a un animal. Es más o menos por ahí, eso con lo que yo me refería, que en esta película no es el típico macho. Eduardo, a ver, a mí me llaman la atención varias cosas. Una, que se grabó, tengo entendido esta película en pandemia, y la segunda, que eres brutalmente joven. ¿Cuántos años tienes? Quince. Tienes quince años de edad y ya te codeaste, a partir de tu talento, con una leyenda del cine internacional y además en condiciones de filmación o de grabación muy complicadas, ¿no? Sí, claro. Todo este proceso fue, bueno, ha sido durante pandemia. La verdad es que en el momento en el que nosotros estábamos grabando era como el auge de la pandemia en Estados Unidos. Y de hecho estábamos en uno de los estados con más contagios que era Nuevo México. Y sí, obviamente, o sea, el proceso fue súper raro para todos nosotros porque, bueno, no podíamos salir. Estaba todo un hotel rentado para todos nosotros los de la producción. Entonces salíamos, íbamos al set, a la locación, grabábamos, regresábamos al hotel y de ahí ya no podíamos salir. Pero, ¿sabes? Creo que también esto ha dejado muchas cosas buenas. Bueno, por lo menos yo, desde el punto de vista que en esos dos meses que estuvimos conviviendo todos juntos, todos los de la producción, pues, obviamente se crean lazos, conoces gente, creas amistades. Entonces, esa es la parte bonita. Bueno, como yo he visto todo esto, a mí me decía, era raro, pues, por la pandemia nos cuidaban mucho, pruebas cada tercer día. Pero la verdad es que los protocolos fueron muy, muy buenos y nada que no se haya podido controlar. Estoy impactada con tu Instagram. De verdad, entren, por favor. No, no, no. Impresionada. Eduardo Minet, con doble T. No puede ser. O sea, le estás entregando un gallo a Clint Eastwood. Tienes 15 años. Se ve todo el rodaje de Crime Macho. ¡Qué bárbaro! De veras, Eduardo. ¿Fue en Albuquerque, verdad? ¿La mayor parte de las escenas? ¿O toda? Sí. No, de hecho, toda, bueno, sí grabábamos varias escenas en Albuquerque. Lo que no, pues, eran los alrededores. Pues, es una road movie y había muchas escenas en la carretera, en el desierto, pero sí, toda la filmación fue en general en Nuevo México. Tienes por ahí también una foto con Tom Holland, ¿no? Cuando el tema de Billy Elliot. Ahora, dicen que Crime Macho, no sé, Gonzalo, a ver tú, Eduardo, querido. Eduardo Minet. Dicen que es la mejor película de Clint Eastwood desde que hizo Zully. Acuérdense, ¿Zully qué fue? ¿2016? ¿Qué hizo con Tom Hanks? La historia de Zullenberger, ¿no? Exactamente. Que aterrizaba ahí en el río Hudson. ¿Crees que sea la mejor película de Clint Eastwood? Pues, mira, yo creo que es que no se depende, pero algo que sí he visto es que es una película que es muy personal para Clint Eastwood. Es una película que representa personalmente, hablando mucho para él. Y él me lo dijo, y lo ha dicho en las entrevistas que ha dado. Es una película que, bueno, de entrada es un western y son las raíces de Clint. Es la escuela que él trae, tanto de dirección como de actuación. Cuando él estuvo haciendo los spaghetti westerns con Sergio Leone. La historia que tiene la película es una historia que para él representa mucho. Es algo que él lo ve muy personal, esta historia. Y es una historia, ¿sabes? Simple, pero clásica. Tiene este mensaje de amor, que son los cortes de película que, como ya les decía, no vemos con Clint. Su personaje es un personaje muy noble, la historia es una historia muy noble, que tiene como principal mensaje el amor, la familia, la amistad. Entonces, no sé, yo creo que depende. Eduardo Minet, en unos cuantos minutos nos estabas diciendo que sí crees que es la película más importante, Cry Macho, de Clint Eastwood. Que él te lo dijo. Sí, como les decía, es una historia que para él representa mucho. Mucho personalmente hablando. Mira, no sé si sea la mejor. Lo que sí puedo decir es que es una historia que no es como las que acostumbramos a ver de Clint. Es una historia que tiene mensajes súper lindos como el amor, algunas oportunidades, la redención. Es el regreso de Clint a los westerns después de casi tres décadas. Entonces, no sé, a mi parecer yo creo que sí. Pues te felicito, Eduardo. La verdad es que qué padre experiencia. Y por último, ¿cómo te eligieron, Eduardo? A ver, mexicano, 15 años a trabajar, teta-tet, porque el personaje está directamente contigo. O sea, la historia es tú y Clint Eastwood. Así, tan sencillo. Entonces, ¿cómo fue ese momento que te dicen, pues sí, fíjese que usted se quedó? Sí, pues realmente todo el proceso de casting fue muy rápido. Solo hice un casting y, bueno, fue justo como ahorita por medio de videocasting. Porque, bueno, justo el casting me llegó como por estas fechas del año pasado. Entonces, bueno, yo grabé mi casting, se envió. Y un mes después la gente del equipo de Warner ya me estaba avisando que en un mes ya salía para Estados Unidos para comenzar a grabar con Clint. Entonces, pues, todo fue súper rápido. Obviamente que, pues, súper feliz de poder representar a mi país, en el extranjero, en Hollywood. Como siempre lo he dicho, los actores son oportunidades que siempre estamos buscando, Hollywood. Y, bueno, qué mejor que mi mentor, que tenga el honor de llamar mentor a esta gran figura como lo es Clint. Súper feliz, pero siempre, pues, bueno, al inicio iba con ese nervio de que iba a llegar a lugares conocidos. Pero, bueno, como le dije al inicio, tanto Clint como la producción en todo momento estuvieron apoyándome. Ay, qué padre. De veras, Eduardo, a mí me da un gusto cuando un mexicano tiene esas oportunidades en el extranjero. Me parece tan importante. Cómo regresas a tu casa, ¿no? ¿Te cambió la vida o no? Sí, definitivamente. De esto, o sea, de entrada, tanto laboralmente como personalmente hablando, sí fue algo que sí me ha cambiado la vida. Y de lo cual yo estoy muy feliz de haber podido compartir esos dos meses con Clint y de haber aprendido tanto de él. A ver, rápidamente, antes de que te vayas. ¿Cuál fue el mejor consejo que te dio Clint Eastwood durante el rodaje? Bueno, fue un consejo que él llegó conmigo y me dijo, Eduardo, salva que sea que hagas, disfrútalo, porque nunca sabemos cuándo es nuestro último día. Puede ser mañana, puede ser en un mes, puede ser en 10 años, pero nunca sabemos. Entonces, goce el momento, vívelo, porque ahora como que ya siempre estamos pensando en el futuro, en el pasado, qué vamos a hacer mañana, o qué hicimos ayer, pero nunca estamos centrados en lo que estamos haciendo ahorita en el presente, que es lo más importante. Entonces, yo creo que ese fue el consejo más valioso que me dio Clint. Uy, no, yo me quedo con eso hoy. Y yo me quedo con que le dice Clint. ¡Ah! ¡Vibro! Oye, ¿cómo te dice el Eduardo? Sí, Eduardo. O sea, desde el día uno, cuando yo lo conocí, pues fue súper impactante. O sea, la verdad. No, ¿qué tal verlo? Es que perdóname, o sea, yo parezco fan, pero ni modo. Oye, está canijo pararte frente a este hombre, caray, no por nada. Pero además, ¿en qué momento? O sea, tú llegaste y le dijiste a Mr. Eastwood y él te dijo, dime, Clint, ¿o cómo fue el proceso? El teta-tet. Ajá, bueno, pues yo lo conocí el primer día, así el primer, primer día de filmación. Y como de película, yo vi su pie en el piso con su bota, bajando de su tráiler, y nos saludamos. Él me dijo, Eduardo, ¿cómo estás? Estamos muy felices de recibirte. Yo estaba súper nervioso, porque es que impone muchísimo, con su sombrero, vestido de cowboy. Y ya yo le dije, primero se le dije al señor Eastwood, y le dije, y me dijo, no, dime, dime, Clint, así está bien. Pero sí, todos los demás en la producción le dicen boss, este jefe. Y sí, es que sí, sí es el jefe. ¿Verdad que sí impone Clint Eastwood? Sí, muchísimo, muchísimo. Sí, la verdad es que sí, pero como les digo, conmigo fue, o sea, una persona súper linda que empatizó muchísimo, y fue como en la película, ¿eh? Si ustedes llevan la película, van a ver cómo estos dos personajes van construyendo una relación de cero a ser totalmente desconocidos, a casi, casi padre e hijo. Y bueno, aquí fuera de cámaras fue lo mismo, los primeros días, pues, saludarnos, hacer las escenas, y conforme fue avanzando el tiempo, fuimos en relación de, en la mañana, saludarnos con un abrazo, Clint, ¿cómo estás? Eduardo, ¿descansaste? Ay, qué adorado. Hubo un día que comimos tamales pequeños juntos, entonces, pues, son cosas que se te quedan para toda la vida. No, claro que sí. Oye, ¿y cómo es en la dirección? Porque, a ver, has trabajado con otros directores, y hay directores que pueden ser como muy frenéticos, hay otros que son como muy disciplinados. En el caso de Eastwood, ¿cómo dirige? Pues, mira, especialmente conmigo, el primer día de rodaje habló conmigo y me dijo, mira, este personaje es tuyo, porque, bueno, yo estuve anteriormente un mes ya trabajando el personaje con el guión, me dijo, este personaje es tuyo, explóralo, disfrútalo. Pero la verdad es que en esa parte sí me dio libertad. Obviamente que al inicio de alguna escena él me explicaba cómo quería que se llevara, pero dándome a mí la libertad de crear yo el personaje. Pero, ¿sabes? Es un directo, o sea, él sigue haciendo todo. Las cámaras, de indicaciones, las escenas, cómo las quiere. O sea, sí, sí da esa libertad de que tú explores con tu personaje o explores con tu trabajo, pero siempre dando lo que quiere, como quiere la escena. No, qué experiencia, Eduardo. La verdad, qué experiencia. Nos encantaría seguir platicando contigo. Regresa, por favor, a los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda, Eduardo? Ay, yo feliz de regresar aquí con ustedes y estarles platicando nuevamente sobre qué es lo que viene de nuevo. Oye, ¿y dónde vemos Cry Macho? ¿En los cines? ¿En todos los cines? En los cines, sí. Mira que por tu culpa me voy a animar a ir, ¿eh? Verás. Voy a ver el Cry Macho como de que no, en pantalla grande. Llévame, Flaqui. Va, está bien. ¿Cuándo quieres? En Cinépolis te llevo. Ahí en Cinépolis está Cry Macho y vamos a Cinépolis VIP. Órale, ya, estamos. Muy bien. Nos vemos, Eduardo Gonzalo. Bonito día. Muchísimas gracias. Cuírate. Muchas gracias. Que tengan un buen día. Hasta luego. Igualmente. No, 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 no